Se terminó para siempre con Victoria, grandote. Final. Nos dijimos todas las cosas que nos teníamos que decir y... Ya está. No hay vuelta atrás. No sé. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sé? No es una decisión, es un sentimiento. El sentimiento está... Vos la seguís amando, no se escapa del amor. Seguro. Es decir, yo no quiero, no he decidido esto, pero el amor está... No, 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 no. Cháeme. ¿Estás seguro que yo estoy enamorado de ella? ¿Estás seguro de eso? Bueno. Pero evidentemente ella no está enamorada de mí, ya está. Que quiere que me torture la cabeza para terminar un psiquiátrico, ya está. No, no lo digo, no lo digo. Estoy sufriendo con un perro, basta. No, está bien, no digo eso. No quiero sufrir más. No, no digo eso. Bueno, pero puede haber otra decisión, qué sé yo. No renunciar, por ejemplo. No renunciarse. Ella tiene que acordarse, no muerto, tiene que acordarse. ¿Qué se va a acordar si se fue a vivir con Lorenzo? Me rechaza todo el tiempo. Hablo con ella, me rechaza, me rechaza. Ya está, Victoria Fernández se terminó. Se terminó para siempre. Por más que me duela, se terminó. A partir de ahora tengo que empezar una vida nueva. Luciana. ¿Qué tío, la verdad? Me siento muy bien con ella. Muy bien. Bueno, gracias. Saludos, que estés bien. Hola, Victoria. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien. ¿Viniste a ver a la neuróloga? Sí. Está bueno que sigas haciendo el tratamiento acá. No tengo por qué cambiar. No, por supuesto. ¿O sí? No. No, 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 no. No, para nada. La verdad que me alegra, te veo muy linda, te veo muy bien. Gracias. Yo también me alegro de verte bien. Bueno, hasta pronto. Pará, un segundo, nada más. Te quiero pedir, perdón, por lo que viste el otro día con Marcos. Yo, no hace falta, no, no, no hace falta que me pidas disculpas por nada. Dejémoslo ahí, no tengo ganas de hablar de ti. Pero yo sí, de verdad, escúchame. Luciana, yo te agradezco enormemente todo lo que hiciste por mí, de verdad, de corazón. Cómo me cuidaste todo el tiempo que estuve en coma, cómo me ayudaste a rehabilitarme. Pero ya no soy tu paciente. Y en cuanto a Marcos, tampoco subí ni impedimento para que ustedes puedan estar juntas. ¿Paciente? Sí. ¿Lo sabe? Sí. O sea que Marcos habló con vos. ¿Me contó algo? Bueno, bien, listo. Todo está aclarado entonces. Tengo que irme, estoy un poco apurada. ¿Nos vemos? Sí. Chao. Qué terrible. A veces se pierde y a veces se gana en los negocios. Tiene que ser fair play. Gracias por tus lecciones de vida. Pero acabo de recibir un mail de mi hermana que está sola en la fábrica y no se siente bien. Buen día, Victoria. Linda mañana, ¿no? ¿Venís a ver a Nicolás? Sí, sí, me vengo a revisar. Está en el consultorio de atrás. ¿Estuvo bien? Sí. Estuvo Victoria hace un rato. Por ahí si llegabas un ratito antes te la pasabas. Sí, bueno, pero no me la crucé. ¿Ahora terminé de laburar? Y entré recién, me falta un poquito. ¿Mucho? Y un poco. Bueno, igual. ¿A qué? No, que tengo que ver una paciente ahí en el barrio. Pues ya. Sí. ¿Casualidad? Bueno, termino con el doc y salimos juntos, ¿sí? Te quiero llevar a... ¿Dónde? Es una sorpresa. No, no es... No, sorpresa, sorpresa. Pero vení, ¿cómo no puedes andar mucho? No, ven cerquita, cerquita, cerquita. Bueno, ven. Te mando un mensajito. Chao. 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 Dicú. Emilio. Qué bueno que viniste. No me llamás, yo estoy, corazón. Antes que nada, quiero que sepas que más allá de nuestras diferencias, yo sé que siempre fuiste fiel, que siempre fuiste mi amigo, mi confidente. Y siempre lo voy a hacer. Por eso te llamé. Tuve un recuerdo y creo que tal vez vos podés ayudarme. Bueno, ojalá. Contame todo. ¿Este es tu taller? No, no, ojalá. Ojalá podés ser mi taller. Trabajo acá nada más. Guau. Me encanta. Sí, está bueno. Muy lindo. Sí. Autos, repuestos, aceites, grasa. Algunos trofeos también, en las carreras. ¿Y el bóster? ¿Qué bóster? El de la chica de la hermanaque. No, en este... Siempre hay una chica de la hermanaque. No, en este taller no. Dale. ¿Qué no va a ver en este taller? Siempre hay. Está ahí en el cuartito del fondo. Bueno, lo quiero ver. No, 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 no. ¿Por qué no? Es demasiado linda la chica. Dale. Quiero ver. No, te vas a más celosa, ¿verdad? ¿Por qué? Vos sos más linda igual. Bueno, está bien. Me dijeron que tenés fama de buen mecánico. No, me la rebusco. Muchos años son. Me gusta mucho, ¿eh? De verdad. ¿Sí? Sí. Es lindo. Me parece que en otra vida voy a ser una mecánica. Sí, seguirías en la misma onda. Sí. Arreglas personas, arreglarías autos. Es como... Como que te gusta arreglar cosas. Sí. Ayudar a la gente, ¿no? Por ahí tengo vocación para arreglar... ¿Qué? Cosas que se rompieron. No. ¿Curar las heridas? Sí. Lo que te pasa a vos. Y no lo digo por tu operación. Yo sé que estamos yendo de espacio. Pero me gustaría que... me dejes curarte. Me dejes. Recordé una... situación con Montalbán. Yo estaba... muy asustada. Huía de su oficina. ¿Recordás por qué? No. Lorenzo dice que... que Montalbán quería seducirme y que tal vez por eso yo estaba escapando. ¿Cómo querías seducirte? Hacía cada regalo a navegarte, chico. Yo acepté. Pero... era el principal accionista de la cooperativa. ¿Cómo lo ibas a aceptar? ¿Sabes qué pienso? Pienso que yo no me estaba escapando de Montalbán porque él quería seducirme. Tiene que haber sido por otra cosa. Tiene que haber pasado algo más. Yo... cuando me subí al auto estaba aterrada, Emilio. Pasamos en limpio. La policía dice que vos ibas en el auto a alta velocidad. El proceso de semáforo en rojo dice... Pero vos decís que estabas en la oficina de Montalbán. Pero yo no sé si mi recuerdo es del día del accidente. Bueno, pero vos saliste corriendo y te subiste al auto asustada. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?